Muy buenas, ¿qué tal todos? Aquí yo soy Mol y estoy otra vez aquí para hablaros de una serie que ya conocéis, no voy a vender nada, no voy a presentaros nada, porque voy a hablar de Miércoles, la nueva serie de Netflix que lo ha petado todo. Miércoles es la serie que ha roto todos los récords de Netflix en la historia. Ojo, ¿vale? Seguramente si estáis aquí ya habéis visto la serie, pero que sepáis que es la serie que ha acumulado más de 340 millones de horas de visualización. Que dices, madre mía, pero es que superó de largo las 335 que dijeron la propia plataforma que tuvo la última temporada de Stinger Things, que fue la más vista. O sea que, de repente, una serie que no esperaba nadie demasiado lo ha reventado por todos los sitios. Porque es que además, no solo la serie está bien, sino que es que también es de las series más virales de hace mucho tiempo, gracias a TikTok y gracias a ese fantabuloso baile de Gina Ortega en la escena del baile. Que, si no habéis visto la serie, habréis visto igualmente ese baile. Y bueno, así que llega el momento de hablar un poco de la serie, pero vamos a hablar con spoilers. Entonces, al final del vídeo, ya os avisaré, voy a empezar a hablar un poco del final de la serie, de qué me ha parecido, de qué cosas se pueden mejorar y qué cosas han estado muy bien. Pero ya os digo que va a haber spoilers, quizás se me escapa alguno, yo os estoy avisando, ya, no me pongáis después la cruz por haber dicho mal las cosas. Y es que esta serie, la verdad, que yo no me esperaba nada, no me esperaba demasiado de miércoles, no tenía... Cuando empezaron a salir las primeras imágenes, levanté una ceja, no me llamaba mucho la atención, no os voy a engañar. Pero fue ponerme el primer episodio y me la vi del tirón, pero entera. Y bueno, es que esa serie que está creada por Alfred Gough y Miles Miller, que son los creadores, si os suena, de Smallville, de Into the Badlands o, por ejemplo, de las clínicas de Sanara. Que sí, que son series que a lo mejor han tenido un éxito un poco irregular, pero que saben hacer al menos un producto para jóvenes. Y que es que, en el fondo, miércoles es una serie para chavales, que aunque sea disfrutable, es una serie de chavalada. Y es ligerita, no te exige demasiado. Así que voy a comentar primero... Lo primero que me gustó de la serie es que... Es una cosa curiosa que a lo mejor no sé si os pasa, pero yo... Tengo sentimientos encontrados con el concepto de la familia Adams. Las películas de la familia Adams me gustan, ¿vale? Las clásicas. Las originales, ¿vale? Digamos. Las de animación, no tanto. Pero es que toda esa idea de, vamos a hacer una familia paródica, que digan las cosas como al revés, ¿no? De, uy, estoy sufriendo por verte cuando quieren decir, te echo de menos. Cosas así, ¿no? Ese rollo... Ese rollo raro que tienen no está mal, pero si intentas hacerlo realista, se desbarata por todos los sitios porque no tiene sentido. Personajes como Paxley, que constantemente están siendo torturados, literalmente... Con su hermana deberían estar muertos. Gómez, por ejemplo, que siempre está buscando morirse, debería estar muerto ya. No tenía que haber sobrevivido a estas alturas. Ese tipo de cosas me chirrean un poco. Quedan graciosas para una tira cómica, como era la idea original de la familia Adams, pero para un concepto más largo me resulta raro. Por lo tanto, como digo, a mí no me llamaba mucho una serie de miércoles, pero esa serie consigue llevarlo a buen puerto. Era difícil y es que aquí viene una de las cosas que más me gusta de la serie y que a lo mejor, si la habéis visto, os pueda sorprender, pero es que a mí me gusta que salgan pocos en la familia Adams. Que realmente todo el peso y todas las cosas extrañas estén en el foco de miércoles, nada más. Miércoles, por cierto, que si no lo sabéis, en Latinoamérica se llama Merlina. Y la gente no entendía por qué la serie se llamaba Miércoles, llamándose Merlina, ¿no? Fin del inciso. Y la familia Adams, o sea, lo que viene a ser sobre todo Morticia y Gómez, los padres, salen lo justito. Salen en el primer episodio, salen en un par de episodios más y es que no hace falta. Porque ya incluso en el episodio en el que la familia vuelve, spoiler, vuelve a la academia nunca más y a Gómez le meten en la cárcel, es una cosa como que te saca del lugar. O sea, Gómez parece un tipo inofensivo, pero que a la vez juega la ruleta rusa con su hija y está obsesionado con Morticia a unos niveles raros. Es extraño y cuadra poco. Entonces, el resto, que Gina Ortega lleve todo el peso de la serie, es uno de los mayores exitazos de esta serie. Y además supone una actualización de la familia Adams, porque también, por ejemplo, el pequeño cameíto que hace Fred Armisen como fétido, queda muy bien. Y eso que ni siquiera te explican por qué tiene poderes, por qué tiene tiras rayos por las manos, cosa que hacía así en los dibujos y en la serie antigua. Pero, bueno, pues correcto. Simplemente como ya nos ha puesto desde el primer episodio, nos hemos puesto en situación de que hay monstruos, de que hay criaturas extrañas, pues está bien. Porque una de las cosas también divertidas de la serie de miércoles es que nos pone en la Academia Nunca Más, en la Academia Nevermore, que, bueno, para empezar, visualmente es una pasada. O sea, todos los efectos, bueno, la producción de la serie es impresionante que se grabó en Rumanía, en una mansión que asusta bastante, que además recuerda mucho a la mansión clásica de la familia Adams en sí misma, lo que es la Academia. Parece un giro un poco gótico, un poco chungueras de Hogwarts, ¿no? Esa idea de tener en la clase las sirenas por un lado, los hombres lobo por otro, los vampiros por otro, y que sea una cosa como muy ligerita. Es divertido porque nos permite conocer un montón de personajes curiosos. Y además, otro de los exitazos es construir un universo de secundarios muy, muy interesantes, aparte de miércoles. Más allá de que miércoles y Gina Ortega estén sobradas en su papel, personajes como Xavier, como por ejemplo Enid, o sea, Emma Myers, qué bien está. O sea, que a quien se le ocurrió hacer la idea de una mujer loba, Kuki, mis dieces. O sea, es que toda la serie en el fondo funciona por contraste. Si todos los personajes fuesen como miércoles sería una depresión de serie, sería una cosa gótica, aburrida, todo el mundo serio, todo el mundo sin parpadear. Fijaos que parpadea una vez Gina Ortega en toda la serie y a lo mejor es porque se le escapó. Sería muy soso y muy plano, pero aquí el contraste funciona de maravilla. El contraste y luego también cosas como la música. O sea, ese Painting Black del primer episodio a violonchelo, chapo, ¿eh? Si queréis ver algo más, os recomiendo que busquéis un grupo llamado Apocalíptica en Spotify y flipéis, que tendrían salido muchas ideas. Y más allá de los personajes, más allá del reparto y de la música, la serie está muy bien construida. Es muy entretenida, es una historia, es un mar del misterio, ¿vale? Hay que buscar un asesino en un universo muy extraño y es un poco, deja al espectador un poco pensando, ¿no? Es una cosa muy complicada y no sé a vosotros, pero a mí ya como la mitad, obviamente vas reduciendo los sospechosos. Ya sabéis, spoiler, en el momento que te dicen que hay un personaje que ha muerto ahogado y que ni siquiera muere fuera de plano, ¿sabes? Que te dicen que alguien ha visto, que te han dicho que se ha muerto ahogado, sabes que va a aparecer, ¿no? Pues esta situación es igual, al momento que te dicen que, bueno, que la hija de esta familia de fanáticos o murió ahogada, sabes que va a haber, que el villano va a ser un personaje femenino. Bueno, pero sí que es verdad que estaba bien construido como toda esta dinámica del hype que atacaba a gente, del maestro del hype. No sé a vosotros, yo sí que pude barajar sospechosos durante un par de episodios pensando que a lo mejor era el personaje de Cristina Ricci, que a lo mejor era el de Walden y Cristi, que a lo mejor pues era, bueno, era Hunter Duhan, o sea, Tyler. Sí, luego era muy claro, ¿vale? Y como pasa siempre en estos casos, en el momento en que se revela el misterio, que sabes que hay un personaje que se transforma en monstruo y que hay otro personaje que la domina, la serie baja, la serie pierde un poquito de intensidad, pero como ya llevabas 4 o 5 episodios muy a tope, que te mostraban cosas, que ibas conociendo ese mundo mágico, monstruoso y estabas con los ojos un poco grandes viendo cómo funcionaba todo, pues al final ibas con inercia y te tragabas el final perfectamente. Y, eso sí, ¿qué va a pasar ahora? ¿Habrá la segunda temporada? ¿Netflix quizá quiera hacer una segunda temporada de la serie más vista en la historia? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? A ver, habrá que ser muy inteligentes para saber si quizá quieren seguir ganando dinero y bañándose en bañanas de oro. Bueno, en cualquier caso, los creadores siempre, en todas las entrevistas, se han referido a la serie como la primera temporada. Esto significa que, vamos, casi seguro tenemos una segunda dentro de muy poco y, además, una cosa que suele hacer Netflix es que permite grabar las temporadas de dos en dos, de tal manera que si funciona, pone la segunda, si no funciona, me cancela, me chimpú. Pero cabe incluso la posibilidad de que ya esté grabada. Lo lógico y lo normal sería que continuasen las aventuras de miércoles en la Academia Nunca Más con los compañeros, quizá en el grupo de los Belladonna, que también explorar un poquito eso, traer nuevos integrantes al colegio, que hay nuevos conflictos... ¿Quién sabe? Habrá que ver si siguen por ahí. Y, bueno, que Gina Ortega siga a tope con el personaje porque es fabuloso. Como último detalle, si no lo sabéis, la audición del personaje la hizo el propio Tim Burton y fue entrevistando a varias candidatas y Gina Ortega, que ha hecho muchas películas de terror, como por ejemplo X, que si no lo habéis visto estáis tardando porque está muy bien, se presentó a la audición, que fue vía Zoom, completamente amaquillada en una de estas películas, estaba cubierta de sangre, bueno, completamente estropeada, y hizo la audición así, con dos narices, y Tim Burton dijo, pues ya está, aquí está miércoles. Y a mí personalmente me parece de lo mejor porque es de los mayores aciertos en el casting y esperemos verla mucho más. Así que, bueno, yo solo os digo que a mí me ha encantado la serie, que sí, que es una serie juvenil, de corte juvenil, no va a cambiar la vida de nadie, pero es muy entretenida, es muy fresca, no sé, no, me ha parecido muy simpática, que sí, que puede recordar a los buenos momentos de la serie de Riverdale, puede ser. Que puede ser una especie de Hogwarts con telarañas y gente becha de negro, puede ser. Pero que es divertida, sí, que es disfrutona, sí. Y que quiero ver más, desde luego. Así que, bueno, pues comentad qué os ha parecido a vosotros y decidme si estáis de acuerdo con lo que he dicho o algo que os parezca una barbaridad. Y seguidnos, suscribíos y, por favor, seguid viendo más vídeos aquí en nuestro canal. Así que, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!